No, en esta noche ya no pienso amor en ti, abrí los ojos solamente para ver si en torno a mi giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en su espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que terminan, con las penas y alegrías de otras gentes como yo. Oh mundo, por eso ahora yo te miro y en tu silencio yo me pierdo y no soy nada al verte aquí. El mundo que no ha parado ni un momento, su noche muere y viene el día y ese día me verás. El mundo que no ha parado ni un momento. La noche muere y viene el día y ese día me verás. La 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 la